Yo también soñé cuentos de ilusión desde mi niñez y fue un sueño azul el que me engañó en mi juventud Yo soñé un amor y sentí el calor de un cariño fiel Los tesoros que porjé locamente derroché y entre sueños fui feliz al calor de esas caricias que después no conocí Es más amargo el despertar Cuanto más tierno fue el amor del sueño Una mano de hierro nos llama a la realidad Y los sueños se cambian en miserias y maldad Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar Hoy perdida ya toda mi ilusión vi una aparición Linda como un sol me miro al pasar por mi soledad Se acercó hasta mí y escuché su voz hablando de amor Mi esperanza renació y hoy que me siento feliz Tengo miedo de soñar porque si eso fuera un sueño no podría ya vivir Es más amargo el despertar Cuanto más tierno fue el amor del sueño Una mano de hierro nos llama a la realidad Y los sueños se cambian en miserias y maldad Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar Por sutr hästas y maldad Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar